Porque tú te vas, márchate de aquí y déjame esta soledad. Déjame vivir en paz. Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías. No, no, ya no quiero de ti ni de tu amor, aléjate, hoy márchate. Porque tú te vas, aléjate de mi vida y déjame la herida, que pronto sanarás. Porque tú te vas, márchate de aquí y déjame esta soledad. Déjame vivir en paz. Déjame vivir en paz. No, no, ya no quiero de ti ni de tu amor, aléjate, hoy márchate. Porque tú te vas, aléjate de mi vida y déjame la herida, que pronto sanarás. Porque tú te vas, márchate de aquí y déjame esta soledad. Déjame vivir en paz. Déjame vivir en paz.